La empresa sigue creciendo y el compabuelo ordenando Por brechas y carreteras las crocas siguen llegando En Justo en Teja reparten a diferentes estados Por la 15, 38 y la 13, 29 77 y la 30 se lo han sabido rifar En puras crocas del año levantan un gentillán Con el chico aro su hermano, el chato y nene su primo Pura raza de confianza que no se sabe rajar Vienen de tierra caliente, te afecta el Michoacán Detrás del miedo hay dinero, yo le doy gracias a Dios Mis hijas, mi vida entera, mi esposa, mi gran amor Todo lo que yo he logrado para que viva el mejor Por si un día llega a tocarme, nunca sufran como yo Y saludos allá para Ever El primo Golas Y Miguelón Y puro padelante Y en haya lo bien padido Que ni trabajo da criarlo El compagüino es un gallo Que nunca podrán tomarlo Ponectes por donde quiera Y está muy bien arreglado En su comer amarillo, llega a su rancho privado Y de los tres animales, el compa vive gozando Con bucanas del dieciocho, la fleba la está brindando Detrás del miedo hay dinero, yo le doy gracias a Dios Mis hijas, mi vida entera, mi esposa, mi gran amor Todo lo que yo he logrado para que viva el mejor Por si un día llega a tocarme, nunca sufran como yo Gracias por ver el video